Mi nombre es Mariano Peña, yo soy arquitecto, estamos como representante de Corambosa, nosotros trabajamos en el departamento de agujas residuales y teníamos una queja ya sobre este caso, pero por la gran cantidad de trabajo pendiente no habíamos solucionado lo más pronto posible, pero dándole cabida a toda la agenda que tenemos, hoy es el día de venir a resolver este problema, así como vamos a seguir resolviendo los demás problemas que nos llegan diariamente. Bien, aquí como vemos los lugares donde se trabaja con grasa, con comida, mayormente son muy susceptibles a que suceda este tipo de problemas, donde la grasa endapona lo que son los tubos porque se hace sedimento y se van aglomerando, entonces por tal razón nosotros venimos siempre limpiamos la red principal, es bueno que ustedes vean el trabajo de los muchachos, entonces ahí tratamos de limpiar para que todo quede de la mejor forma posible, le damos el llamado a la población para que de una forma personal vayan y se apersonen a la institución siempre que tengan un problema y pongan su queja, porque si no ponen su queja nosotros no sabemos donde existen los problemas, entonces no podemos darle solución lo más pronto posible. Te puedo decir algo, por ejemplo, este tipo de trabajo no es un provisional nada, sencillamente cada trabajo nosotros le damos una solución, es posible que dure un mes, como es posible que duren tres años sin tener el mismo problema o puede ser que mañana se tape un poquito más para abajo, cada trabajo es independiente y diferente. Agradeciéndole a Cora Moca ahí que vino y nos resolvió el problema, le damos muchísimas gracias, que ellos saben que no es culpa de nosotros, pero estamos muy complacidos con ellos, por habernos, nos oyeron por lo menos el llamado. Acceso sin límites